¡Qué vida! Uno aprende más cada día ¡Qué vida! Uno aprende más cada día Los socios que son amigos Uno cree que son amigos Uno cree que los conoce Y cada día aprende más ¡Qué vida! Uno aprende más cada día ¡Qué vida! Uno aprende más la verdad ¡Qué vida! Cuídate, compay No creas en nadie Mira que te cae Cuídate, compay No creas en nadie Mira que te cae Cuídate, compay No creas en nadie Mira que te cae Cuídate, compay No creas en nadie Mira que te cae Cuídate, compay No creas en nadie Mira que te cae Cuídate, compay No creas en nadie Mira que te cae Mira que te cae Mira que te cae Cuídate, compay No creas en nadie No creas en nadie Mira que te cae Cuídate, compay Cuídate, compay No creas en nadie Mira que te cae Mira que te cae Cuídate, compay No creas en nadie No creas en nadie Mira que te cae Mira que te cae Cuídate, compay Cuídate, compay No creas en nadie Mira que te cae Mira que te cae Mira que te cae Gracias por ver el video. 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 Gracias. No creas en nadie, mira que te cae, cuídate compay. No creas en nadie, mira que te cae.